Les traigo un pequeño video para mostrarles mis bálsamos, brillos labiales y lipsticks de las marcas siguientes. Esta vez mezclé tres marcas porque tengo muy pocos labiales de estas marcas. Y pues les quería hacer un video que no fuera de segundos, así por lo menos fuera de un par de minutos para mostrárselos. Bueno, primero que nada voy a empezar por el que solamente tengo uno y es de este de la marca Prestige. Es este labial que en la parte de en medio tiene como bálsamo y es lipstick a la misma vez, así que está súper bonito. La verdad sí me gustó mucho, pero ya tiene un buen de tiempo. Lo compré en la 99, tiene como dos años ya. Y pues es este. También de la marca, y bueno, cambiando de marca a marca Profession, están estos dos. Que este es el estilo como Baby Lips y es de la marca Profession, como les acabo de decir. Y se llama BB, como BB Lips y pues, parecido a Baby Lips. Es este morado con rosita y este verde con morado. Y estos tres que son en forma de tin. Todos estos los compré en la 99, pero este lo pueden encontrar en otras tiendas. Y este Profession, no sé la verdad donde más lo puedan encontrar, pero hay en 99, sí. Y pues de la marca Jordana, les muestro este, que tiene como mil siglos. Y este lo compré para un día de Halloween, porque ocupaba un labial rojo. Porque no sé mucho de labiales rojos. Y este ya tiene como unos 5 años que lo compré. 6 años. Y solamente fue para ese día, porque... Pues de todas maneras no me pintaba tanto en esas fechas. También tengo este de Jordana, que es de los más últimos. Es un mate, color gris. Que tiene como dos años que lo compré. Y este lo compré en Walgreens. La verdad me encantó, lo amé y lo adoré. Y pues no sé si todavía sirva, pero si sirve, a lo mejor lo vuelvo a usar. Este está este otro, que también es un poquito el estilo de Baby Lips. Este es un Lip Balm y... Está bien también, está muy bien. Estos son de los estilos de más antes. Este lo compré en Seymar, en Seymar. Este es Lip Shine, como Lip Gloss. Este también tiene como unos 5 o 6 años que lo compré en Seymar también. Cuando esos eran los estilos que estaban. Así que pues, estaban bien, se puede decir. Mate Moderno. Jordana, también de los más nuevos. Estos son como de los más más nuevos. Estos son súper más viejitos. Estos también son más viejitos. Jordana son Lip Gloss, pero están súper bonitos. Bueno, estaban, no sé si sirvan. Y este también lo compré un día que dije, bueno, pues a ver qué onda. Y lo usé, pero no me gustó, la verdad no me gustó. Todos los que más me han gustado son este, este y este. Y la verdad son los más modernos. Les digo, creo que el más moderno de todos es este. De hace un año o dos, máximo. Un año, no sé. Y pues son esos chicos y chicas. Espero les haya gustado mi pequeña colección. Cuídense mucho. Y ya saben, que tengan un excelente día, tarde o noche. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y hasta la próxima. Bye.